Vos lograrás todo lo que intentes porque en ti estás el valiente Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir, para deslumbrar En busca de tus sueños tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a importar, vas a vivir para demostrar que eres Y eres un valiente, todo lo que quieras no podrás alcanzar Oh, 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 oh